Bueno, como todo mundo sabe, odio Python, lo odio, lo desprecio, y entonces resulta ser que, ojo aquí, a lo mejor el lenguaje C se va a hacer más complicado en muchos aspectos, el detalle es que los sistemas operativos están escritos en C, el intérprete de Python está escrito en C, o en C++, no me acuerdo, pero el detalle es que a veces el de entender cómo funcionan las cosas en su interior te vuelve más inteligente, te vuelve más capaz, y ese nivel de abstracción que tiene Python te permite sacar código muy rápido, pero a la vez te impide el entender el funcionamiento de las cosas, porque obviamente el men que programó las rutinas de los arreglos en Python, pues el chavo sabe mucho de las rutinas de sobre listas enlazadas en C, y el programador de Python se convierte en un mero consumidor, y pues hace cosas, pero no es capaz de hacer cosas a la profundidad que debiera. ¿Y por qué lo comento? Porque es una ridícula, este tema de las pilas en Python, pila en Python, así, y lo voy a hacer, lo voy a hacer bien rápido, digo, para cierto tipo de aplicaciones, o sea, lo que digo Python sí es cierto, no me gusta este lenguaje, me cae gordo, pero es obvio que para cosas así más rapiditas, más prácticas, así de producir rápido, Python es un lenguaje estupendo, excelente de hecho. Y bueno, aquí tengo este código que trabaja pilas en C, y la verdad es que ese código, lo único que voy a utilizar ahora sí, es el menú, porque, este, y es más, a ese ni siquiera le puse el menú, ah, no, sí, cómo no, sí, cómo no, aquí está la de, pues que estoy, estoy aquí, no, mostrar menú, esta, es la del menú, es lo único que voy a, que voy a utilizar realmente, vamos pues aquí para acá, y vamos a poner pues aquí el mostrar menú, otra cosa que no debo de olvidar es mi, este, maoshibank, y vamos para arriba, control, ahí, no, control, no, eh, function, ah, inicio, así, control, inicio, ahí está, mi, esta cosa de acá, véngase para acá, la quiero yo aquí, entonces si realmente, este, ahorita que veamos este tema de los arreglos en Python, la verdad es que qué chulada, eh, didácticamente carece de sentido, porque, este, para muchas cosas, obviamente, alguien que sepa cómo funcionan las cosas por dentro, pues es más, este, fácil que, que haga cosas más grandes, pero, pero pues bueno, para, así, este, sacar, sacar el jale rápido, este, sí, está, está chido Python, está rico, es más, voy a aprender a programar Python así bien fregón, nomás porque sí, y no sólo porque tiene un montón de librerías de data science, que son cajas negras, que mucha gente usa sin saber siquiera qué diablos está pasando en su interior, mucho cuidado con las cajas negras, este, un técnico hace, un ingeniero conoce y entiende, un científico crea, no consume cajas negras, y bueno, aquí era, input, 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 y este, ya tenemos esta parte, aquí, opción, opción es igual a, opa, puse poción, opción es igual a eso, ajijo eso, algo sonó, algo sonó fuerte, bueno, pues es que mi esposa que me acaba de meter un sustazo de, de aquellos, bueno, ya tenemos ahí, este, el menú, y, pues una vez lo vamos haciendo, lo vamos a hacer aquí, aquí, pues esta es la parte de las cosas que tiene, este, no lo voy a, no lo voy a hacer aquí, aquí es la parte, este, que, donde vamos a ir viendo, ¿no? lo de crear pila, este, estas son las funciones que tiene la pila, create, push, top, pop, size, esto de recorrer lo puse, no más, pues para que se viera ahí, este, más gráficamente el contenido que tiene la pila, este video va a ser largo porque son muchas opciones, pero, la verdad es que, sí, Python en este aspecto, pues trae muchas facilidades ahí, este, muchas facilidades hay más o menos, bueno, entonces vamos, pues a empezar con la parte, con las cuestiones aquí del menú, entonces si opción es igual a, si opción es igual a uno, pues entonces vamos a, crear pila, ¿no? que este, crear pila, esto, pues todo lo voy a separar en funciones, todo, todo, todo lo voy a hacer en funciones diferentes, el if, este, si la opción, pues es igual a, es igual a dos, este, vamos a hacer este, ahí un push, este, no más que en este caso, eh, eh, meter dato, vamos a ponerle aquí meter dato, porque hay que pedir el dato y, y, ya sabes, ¿no? todo lo demás, y, este, bueno, luego sigue la parte del top, este, la opción es igual a tres, sigue la parte del top, y la verdad es que, este, bueno, aquí le voy a poner este, un printf, un print, perdón, este, diciendo que esta cosa no jala todavía, no, y, y ahorita hacemos el, el resto, de hecho, de aquí ya, ¿cuántas opciones hasta la siete? 1, 2, 3, 2, 5, 6, a ver, entonces aquí, opción 3, opción 4, opción 5, opción 6, y opción 7, en el caso de la opción 7, bye, bye, y, este, y, bueno, ya le vamos a ponerle aquí un, un break, incluso me puedo poner bien suave, y ponerle un exit, exit 0, ya está esa parte de mostrar menú, está muy padre, este, meter dato, crear pila, listo, entonces vamos, vamos a la función main, ah, perdón, función main, ok, vamos a poner aquí un while true, este, while 1, y, no, habíamos dicho que sí existe el tipo true aquí, bueno, la constante true, y, este, vamos a poner, vamos a mostrar menú, mostrar menú, y, este, bueno, ya está con ese, con ese tema ahí de las opciones, y ya no le voy a poner, bueno, sí, sí lo voy a poner, este, vamos a copiar este, para indicar que es una pila, pila, y vamos a ponerle acá, y vamos a ponerle una tabulación ahí, bueno, ya está la pila, y ya las cosas que se supone que debería de hacer, y, bueno, mostrar menú, pues esto se va a estar haciendo aquí constantemente, y aquí ya el programa va a salir, vamos a la función de crear pila, primero que nada, nosotros aquí, bueno, voy a tener una variable, este, lo voy a llamar pila, sale, y esta pila, pues de momento, pues no va a ser absolutamente nada, va a ser un null, y vamos a escribir la función de crear pila, la crear, crear pila, lo que va a ser nada más, eso la, la pongo porque, la teoría dice que existe esa función, crear pila, pues este, vamos a poner, a ver, a ver, bueno, lo insisto, pues todavía soy nuevo en esto, este es como el cuarto programa que hago en Python, for real, o sea, nunca he hecho nada en Python, entonces, bueno, vamos a tener la variable pila, y pila va a ser igual a, este, yo por aquí había hecho algo con Python donde utilizaba arreglos, ¿verdad? Este, porque si necesito un poco de paro, va a ser ok, no, neta, bueno, ok, este, a ver si jala, supone que aquí es donde estoy declarando que es un arreglo, y bueno, a ver si funciona, porque todavía estamos ahí novatos, vamos a poner la parte de meter datos, es donde vamos a hacer la función push, ahorita, este, ahorita trabajamos, o sea, con la, como es, pues, la función push, aquí meter dato, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada, este, vamos a pedirle al usuario, este, que, que meta un dato, ¿no? Bueno, entonces, este, input, este, queda todo a someter, ahí le preguntamos, y, este, bueno, ya leemos el valor ahí, y luego, este, vamos a decirle que, vamos a invocar aquí push, en este caso, eh, bueno, para hacerlo así, más en forma, eh, para, para hacerlo más en forma, como debe ser, global, pila, vamos a meter este, este dato, lo vamos a meter en esta pila, ahí, como va, y vamos a trabajar en la función push, vamos a, vamos a, vamos a poner esa función push, aquí, eh, def, dato, pila, ok, en este caso, yo, leyendo aquí un poquito, la teoría de, como funcionan estas cosas en python, sí, vienen algunas funciones, para, este, sobre arreglos, sí, este, porque estamos manejando listas, en este caso, la lista, pues, es mucho más flexible que un arreglo, sí, y, y, bueno, aquí, de hecho, incluso aquí, ya trae aquí una función para hacer un sort, perfecto, bueno, eh, en este caso, trae la función insert, como es una pila, voy a estar haciendo insert, y, y pop, lo voy a hacer siempre desde la posición cero, así, pues, bueno, vamos a calar aquí este tema, insert, creo que no necesito hacer este, creo que no necesito meter ahí algo extra, ahorita, ahorita, ahorita me voy a, este, vamos a ver si, con eso, ojalá, este, insert, y, vamos a meter, entonces, en la, pues, ay, no, no, para qué, para qué estoy leciendo al Fakir, este, aquí, me dice que, este, ok, vamos a ver, se supone que ya está global, eh, dato, pila, ya está puesto, entonces, pila, punto, y aquí viene la parte de insert, y se supone que pila, pues, ya vale algo, ya no es none, o sea, ya es, una lista vacía, entonces, vamos a, aquí, insert, me dice que, en qué posición lo quiero poner, entonces, va a ser en la cero, y, este, el dato que quiero meter, en este caso, pues, ahí está, sí, dato, y ahí está, o sea, simplemente, vamos a meter, en el primer elemento de la pila, del, posición cero, vamos a insertar un dato, y eso es todo lo que tengo que hacer, de hecho, es más tardada la parte de preguntarle al usuario, qué dato va a meter, que la parte de eso, y, este, y, bueno, ahí está, pila, meter dato, y para probarlo, vamos a, a poner aquí, una opción para recorrer, que esa vamos a, a usarla ahí, este, para estar viendo nada más, lo que, lo que, lo que ocurre, ¿no? entonces, esta, esta parte de recorrer, y, este, bueno, aquí, aquí directo, dev, entonces, esto lo voy a hacer con un for, for, ahorita no estoy, con el tema de crear iteradores, y, vamos a, a ponerlo aquí, este, in, y creo que, por aquí, este, ah, vamos a utilizar la variable global, pila, en, si, esto es solo informativo, pila, punto size, 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 sort, yo sé que por aquí viene esa función, eh, insert index extend count, ok, count, vamos a utilizar count, ok, count, y es un método, y, ¿qué vamos a estar haciendo? vamos a ponerle aquí, print, y vamos a ver, qué hay en la, en la pila, ¿no? pila, y aquí entre corchetes, vamos a poner la posición, y, y ahí nos tiene que ir mostrando, eh, qué, este, qué está poniendo ahí, y, vamos a poner una línea nueva aquí, y, creo que ya con eso tenemos para, para trabajar un poquito, entonces, este, bueno, vamos a cambiar los permisos de ejecución, a, pila, punto pay, y, este, pila, punto pay, y, nos falta uno operando después de pila, ah, sí, 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 perdón, 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 más x, ahí, y vamos a calarlo, a ver si no hice alguna tontería, punto pay, ay, ¿qué le está pasando a esta cosa? ya se me, un teclado, tiene sueño igual que yo, se le está acabando la pila, ok, int, opción, sí, 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 claro, claro, variables, ah, pero le quité el punto y coma, eso sí, y vamos a ver, pila, y, ok, no nos gusta, ah, sí, es que tendría que declarar un, este, opción, sí, ya sabes, eh, necesito decirle que utilice cierto, bueno, vamos a ver, crear pila, parece ser que no provocó problemas, y, ¿cómo sería la función recorrer, por ejemplo? pues, ok, eh, mostrar menos, recorrer, eh, bueno, es que se supone que es, ah, ¿cómo? bueno, a ver, ¿para qué le hago al fakir? mejor veo aquí, que este, que requiere, ay, no, para eso no la quería, este, count, clear, append, create, index, insert, pop, int, reverse, sort, extend, index, no puedo, ¿cómo? yo había visto que existe una función para ver cuántos elementos tiene, ay, sí, no, aquí me equivoqué, venga, cho, insert, pop, remove, reverse, sort, ah, sí, pues, string methods, no, no, list methods, a ver, eh, oh, ¿cómo voy a saber cuántos elementos tiene? ok, otra vez, soy nuevo en esto, listo, ya chequé, aquí, este, aquí, por ejemplo, eh, cambié la parte de crear pila, pues aquí ya lo dejé vacío, la arreglo, bueno, la lista la dejé vacía, y pasamos entonces a la parte de el, de aquí, de la parte de recorrer, le tuve que hacer unos cambios, tuve que guardar aquí el largo de la, de la pila, de la lista, y hacerlo con un while, bueno, ya está esa parte de, de meter dato y el push y demás, y, ahora sí vamos a programar lo que sigue, en este caso lo que seguía era la parte de hacer, de ver el top, ¿sí? este, entonces vamos a, a, aquí a, vamos a ponerle hacer top, ya me acordé que le estaba escribiendo así, hacer top, eh, para escribir la función aquí abajo, entonces, crear pila, meter dato, aquí, este, estas funciones que ya están listas, ya no las tengo que ni siquiera ver, entonces, def, y hacer top, entonces, eh, bueno, voy a, lo voy a hacer aquí, este, de esta manera, con un, con un, este, lo voy a hacer por partes, dato, va a ser igual, y vamos a ver lo que hay en el top, ¿sí? de la, de la pila, eh, tengo que validar, si, si dato, no es nulo, ahorita van a ver por qué, eh, si el dato vale algo, vamos a mostrar, eso, vamos a poner este, aquí con un print, este, vamos a poner el dato, el dato, el dato que sigue, es, y, 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 vamos a separar aquí con la coma, y vamos a poner este dato, ya está esa parte ahí, y, en caso contrario, vamos a advertir que la pila está vacía, print, este, la pila está vacía, la pila está vacía, aquí se me olvida que no voy a poner acentos, al menos que le ponga ahí el especificador de que va a ser, si no, que le ponga que char set voy a usar, ahorita checo cómo se hace eso, para, porque a mí me gusta poner acentos, la pila está vacía, ya está, y, ahora vamos a escribir la función top, la función top, la voy a escribir justo aquí, entonces, def, y, este top pila, en este caso, eh, en este caso, eh, lo voy a poner aquí, no sé si sea necesario, hacerlo de esta manera, pero, eh, por si ahora lo voy a poner así, voy a verificar si el largo de la pila es mayor que cero, si es así, entonces, lo que voy a hacer es que, voy a regresar, de la pila, voy a regresar la posición, cero, en caso contrario, voy a regresar, voy a regresar, un valor nulo, si, ah, y luego, bueno, de hecho, lo voy a cambiar poquito aquí, voy a hacer una función, este, que se va a llamar, empty, ah, si, si, not, este, not empty, si, y esta función, yo le voy a mandar la pila que quiero verificar, si la, si la pila está vacía, pues va a regresar verdadero, entonces, este, voy a escribir esa función aquí, y, eh, aquí si voy a poner save, este, si, si el largo de la pila, si el largo de la pila es mayor que cero, entonces la pila no está vacía, así que voy a regresar, un falso, en caso contrario, voy a regresar un verdadero, para indicar que la pila sí está vacía, entonces, bueno, ya ahí tenemos, este, una función, que esa es, este, esa no la puse en el menú, me parece, pero es otra de las, de las funciones, este, canónicas, por decirlo así, que va a tener una, una pila, es ver si la pila está vacía, ya tengo la, la parte de la función top, y, y bueno, me parece que, mejor nos vamos a probarla de una vez, ¿no? porque, ya sabes, soy nuevo en Python, y, este, de repente la riego, uno, crear pila, dos, este, vamos a meter un valor, vamos a poner un seis, este, si hago un top, me dice que el dato que sigue, es el seis, si hago un push, eh, acuérdense que, el último que entra, es el primero, es el primero que va a salir, así que ahorita, si hago un top, me tiene que regresar un dos, está sencillo esto, porque son, son, pues, prácticamente arreglos, ¿no? y, ok, sigue entonces, este, cuatro, que opción era, pop, ok, aquí si vamos a cambiarle poquito, vamos a ponerle, hacer, pop, epa, andaba yo con esta cosa, entonces, hacer pop, incluso, aquí, esto lo voy a copiar, lo voy a pegar tal cual, y, este, hacer, top, y esta va a ser, hacer, pop, aquí voy a invocar la función pop, y, este, y aquí lo voy a poner, en vez del dato que sigue, voy a poner que el dato que salió es, y, ya aquí se hace el, esta, esta cuestión de, y si no, pues la piel estaba así, entonces, ¿cómo sería, cómo sería el, el pop, es, va a ser parecido, va a ser parecido al, al pop, pero, este, va a trabajar de forma, un poquito diferente, lo primero que tengo que hacer, es, respaldar, el dato que voy a sacar, si, es lo primero que voy a hacer, respaldar ese dato que voy a sacar, entonces, dato va a ser igual a pila, en la posición, cero, en el caso de que la pila no esté vacía, luego lo que sigue, es que, déjenme voy aquí, a mi acordeón, y por aquí hay una función, de listas, ya la perdí, sí, que es la función pop, y la función pop, es simplemente le digo, qué elemento quiero que bote, de ahí, entonces, pues aquí ya le ponemos, pues que, este, pila, punto pop, y ya le mando, que bote la posición cero, y como ya la tengo aquí, respaldada y todo, bueno, pues, no sé si esta función, tenga un, este, una opción de, de retorno, creo que sí, x, es igual, aquí me dice que, este, que sacó, oh, banana, oh, entonces, esto me va a ayudar, a no crear tantas variables aquí, sino que simplemente, directo, me vengo, y lo hago aquí, y ya tengo lista, mi función pop, dentro de lo que debo, tengo aquí en el menú, este, sigue la parte de, que pues es otra forma, ahí de ver la, parte de la pila, y, y, y esta no la voy a programar, porque pues es bastante obvia, de hecho, esta ya la estamos usando varias veces aquí, ¿no? size, de hecho, por aquí viene, len, y ya, eso es todo lo que se puede hacer, con una pila, eh, y ya está, sale, eh, metes y sacas los elementos, siempre desde el, el principio de la pila, desde la posición cero, y listo, eso es todo, y, pues aquí lo dejamos, Gracias.